Valledupar es Festival Canal CNC. En el Canal CNC Valledupar y también para nuestros colegas del Canal CNC de Cartagena tenemos una invitada especial este día en la Plaza Alfonso López, Maribel Cortina del difícil departamento de Magdalena. Maribel, ¿cómo está esa esperanza para este año cuando ya hay la categoría femenina? Bueno, la esperanza es ser reina vallenata 2019 en la categoría femenina de participantes de mujeres mayores. Y bueno, Maribel Cortina ya viene de una trayectoria hace muchos años compitiendo con muchos hombres y este año me tocó al lado de otras chicas. Bueno, ¿cuáles son los temas que traes en esta oportunidad para festivar vallenato? Bueno, está Estelita González, tenemos también el calmante de Unzón, mi pedazo de acordeón, y otro tema, el cocoliche también. Y bueno, hay varios paseos, varios merengues porque tenemos que estar preparados para todo eso. ¿Tú qué piensas de la introducción que ha hecho la fundación del Festival Vallenato de traer también una categoría femenina? Para mí es muy importante porque Maribel Cortina hace rato viene luchando esto y bueno, me alegro de que hayan hecho esta categoría porque hay muchas mujeres, habemos muchas mujeres acordeoneras que ya se han destacado, se están destacando niñas, jóvenes y bueno, muy importante. Bueno, ¿qué demostración vamos a hacer hoy en la mañana cuando estás preparándote para participar hoy? Bueno, Maribel Cortina del difícil departamento de Magdalena, esta es la información que ha llevado a ustedes el canal CNC Valle Dupar en colaboración también con nuestro colega y amigo de Cartagena, el canal CNC Cartagena. Valle Dupar es festival, canal CNC.